Música A él si lo extrañas, por él si suspiras, por él si tú tienes tanto amor en tu vida A él si le lloras, a él si le imploras, a él le perdonas otro amor en su vida Tú eres un tonto, que no te das cuenta, que no te das cuenta que mi amor es con otro Que fuiste tan ciego, que no viste el ruego, a Dios le pedí que emprendieras tu vuelo Aunque no estés conmigo, nada debe importarme Tus besos, tu imagen, y el amor que me diste, jamás olvidaré Tus besos, tu imagen, y la esperanza que me diste, jamás olvidaré Música Siempre que mires al cielo, sabrás que te quiero Y mi voz y el susurro de la noche, han hecho que las estrellas en el cielo, escriban tu nombre Y así el mundo entero, mirará, lo mucho que te quiero Aunque no estés conmigo, nada debe importarme Tus besos, tu imagen, y el amor que me diste, jamás olvidaré Tus besos, tu imagen, y la esperanza que me diste, jamás olvidaré Música 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 Música